¡Suscríbete al canal! Cuéntanos un poco acerca de este día, la importancia que tiene Esmeralda, porque sí queremos que realmente los animalitos de Jackie Animal Rescue tengan una persona que los quiera y los cuide, de verdad, pues para toda su vida. Sí, claro, es un día muy importante porque el plan es desocupar a los albergues, encontrar hogares para los gatos y los perros, no vamos a cobrar nada, no hay precio, lo que queremos es encontrar hogares para ellos donde los vayan a querer y a cuidar. Muy bien, ahora, ¿estos animalitos ya tienen incluidas vacunas o cómo va a ser el proceso? Completamente vacunados, están esterilizados, libres de enfermedades y parásitos. Guau, mira, me gustaría que platicáramos acerca de esta perrita que tenemos aquí y a continuación vamos a ver en pantalla una fotografía para que la gente vea cómo era antes ella, hace aproximadamente cuatro meses que ustedes la encontraron y era una perrita pues que incluso fue abusada. Sí, abusada, maltratada, abandonada, la verdad pues no sabemos la pobre lo que pasó en su vida anterior, pero la encontramos y la hemos estado cuidando y ahorita Gretchen está buscando su hogar. Mira, ya se acostó, ven, Gretchen, vente, a ver, ahorita a ver si le pueden, ya se levantó, ya se levantó, sí, sí, es bien atenta, ¿verdad? Y bueno, me gustaría compartirles que este, ya el día ya está por llegar, es el sábado 15 de agosto de 11 de la mañana a 5 y media de la tarde, ahí los vamos a esperar, yo por ahí voy a andar con ustedes para que la gente tenga la oportunidad de convivir también con nosotros y de estar ahí, pero sobre todo de realmente poder llevarse una mascota a casa, es un amigo, es una amiga, entonces qué mejor que poder hacer feliz la vida a una de estas criaturitas tan hermosas, ¿verdad? Claro que sí, es un mejor amigo, es como un hijo para algunas personas, un compañero, el amor de tu vida. Ah, definitivamente, mira, está hermosa, la verdad es que es grande, siempre tenemos aquí cachorritos, en esta ocasión tenemos a una perrita un poquito más grande, pero mira, es juguetona, ¿verdad? Y también queremos recordarles que ahí cuando ustedes vayan a adoptar una mascota, les vamos a regalar por cortesía de Telemundo 40, este recipiente para la comida, para que usted tenga la oportunidad de cuando hace su, pues ahora sí que su buena causa, cuando contribuye con nosotros, se va a poder llevar este recipiente que es de Telemundo 40, para que ellos se mantengan también bien alimentados, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues ahí tenemos la dirección en pantalla para que tome nota y nos acompañe, recuerda que ya es el sábado 15 de agosto, mira, nada más ya está buscando comida, ya está buscando, ahorita te damos, es tremenda. Pero bueno, con esto vamos a ir a una pausa y continuamos con más aquí en Acceso Total del Valle, yo me quedo aquí con la pequeñita, vente por acá, vamos. Gretchen. Gretchen.